Querido Jeffer de mañana No importa que te duele la cabeza No importa que tengas mucha sed No importa nada de eso A pesar de todo el estrés Acuérdate siempre Que te diviertes mucho en todo lo que haces Y que tienes mucha suerte de estar con las personas que estas ¡Calla concha! ¡Calla puta!